Una jueza de Madrid investigará si el presidente del CIS malversó dinero público tras admitir la querella que presentó Vox contra Félix Tezanos y ha dado 20 días de plazo al CIS para que presente las actas con los criterios de elaboración de sus encuestas entre 2018 y 2020. El partido de Santiago Abascal sostiene que hay notorias desviaciones hacia el PSOE y que los costes por subcontratar los sondeos son elevados.